Por un mundo más justo, busca una política fraterna, con un objetivo claro. Fin de la pobreza y una decisión política es el lema del partido que ha cautivado a mucha gente. Y con los derechos humanos siempre como marco de sus políticas. Vota Andalucía, la tierra hermana. Vota por un mundo más justo.